El que pierde la fe a causa de la moderna incredulidad puede, sin embargo, conservar la razón. El que pierde la razón, en cambio, no puede conservar la fe, porque la fe supone la razón. La razón, en cambio, en abstracto, no supone la fe. Se puede perder la razón, obviamente, por alguna patología, la locura, pero también se pierde la razón, vale decir, el sentido común, los valores, el buen sentir, el buen pensar, el buen decir, lo razonable de la vida. Se puede perder la razón, digo, a causa de la inmoralidad, de nuestras costumbres, de intereses mezquinos, del miedo o de la ambición. Se pierde la razón también por el fanatismo, el dogmatismo político, religioso, ideológico. Heidegger habla del dogmatismo de los filósofos, por ejemplo. Se pierde la razón por el culto a la personalidad, a un líder, por el instinto gregario de masas, que nos lleva a someternos sin pensar. Por la falta de reflexión se pierde la razón. Ahora, en la antigüedad, cuando el cristianismo entró al mundo, la manifestación de Cristo no se entendió ni se sintió como una mitología o una religión que vino a reemplazar mitologías o religiones pasadas de moda, sino que los cristianos sentían que el cristianismo venía a traernos la luz de la razón, el logos, el logos hizo carne, dice San Juan. De hecho, una hermosa oración del oriente cristiano dice, Cristo, dice la oración, Con tu nacimiento revelaste al mundo la luz de la razón. Ahora bien, el hecho de creer no nos libra de conductas irracionales. Lo irracional entra dentro del cristianismo y se establece también en el cristianismo histórico. Y vemos, de hecho, dentro del cristianismo histórico, conductas creencias irracionales. Por eso, la fe debe también aferrarse a la razón. Así como la razón debe purificarse de supersticiones mediante la fe. Y bien, el que pierde la fe puede conservar la razón, pero probablemente, como dice Chesterton, en lugar de creer en Dios, terminará creyendo en la herradura o en el gato. El que pierde la razón no puede conservar ni siquiera la fe. Por eso, la persona razonable debe abrirse a la fe. Y el creyente debe examinar hasta qué punto su fe no está contaminada de algún elemento irracional. Y el creyente debe examinar hasta qué punto su fe no está contaminada de algún elemento irracional.